Me siento emocionada, feliz de estar aquí, de estar con mis compañeras de nuevo y representar a México y memorias de jugar en el Estadio Azteca y pues es un estadio muy grande con mucha historia y estoy súper emocionada de jugar ahí con selección. Sí, pues saliendo de Revelations Cup creo que salí con mucha ilusión con Pedro, cómo íbamos como equipo, las ideas que tiene y pues donde quiere poner a México en el juego femenil. Pues estoy súper agradecida por el apoyo que nos van a dar como equipo y creo que va a ser muy importante en ganar esos juegos, sentir el apoyo de nuestros aficionados es muy importante. La pasión para representar a México nos une mucho y también pues tener las mismas objetivas como equipo en donde queremos terminar y pues obviamente ir a ir al próximo mundial. Creo que están en las mentes de todas.